Inditex, compañía líder en el sector de la confección, ha decidido instalarse en Marcha Malo, donde creará más de 3.200 puestos de trabajo. Así lo ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha durante el debate sobre el estado de la región. Durante su intervención, García Page apuntó que la Junta está gestionando 56 expectativas de implantación de medianas y pequeñas empresas que pueden terminar suponiendo 10.000 puestos de trabajo en la comunidad autónoma. Hay cuatro grandes empresas que por sí mismas pueden ser de miles de puestos de trabajo que están a punto de entrar en Castilla-La Mancha y hacer inversión. Digo cuatro y me corrijo a mí mismo. Tres, porque una, señorías, quiero participarles de esta inmensa y favorable noticia, una ya ha entrado en Castilla-La Mancha. Hoy mismo en Marcha Malo se ha firmado la licencia para crear 3.200 puestos de trabajo, 4.000 en los momentos más importantes, ni más ni menos, que con Inditex, la marca de Zara. Enhorabuena, señor alcalde. Enhorabuena, señor alcalde. Además, el presidente autonómico anunció también que este año vendrá marcado por el desarrollo del Plan de Infraestructuras Educativas, entre las que se incluyen la ampliación de tres áulas del Centro Rural Agrupado Francisco Ibáñez de Iriepal, la ampliación de los IESO de Sacedón, del José Luis San Pedro de Guadalajara, de la Lejo Vera de Marcha Malo y del de Alovera, y obras entre reforma en el IESO Brianda de Mendoza.